Hoy es 3 de mayo, saludos a todos los albañiles, ingenieros, arquitectos y aquí en Jojutla hay una colonia que tradicionalmente celebra el 3 de mayo, día de la Santa Cruz ayer le dimos cuenta y hoy le damos ya más detalle de la fiesta grande que se va a realizar hoy aquí en Jojutla ya está todo preparado, todo dispuesto para que se realice el gran festejo de la Santa Cruz ayer fue la entrada de flores y hoy pues hoy hay también actividad muy temprano se cantaron las mañanitas así es que ya comenzaron prácticamente los festejos en la capilla de la Santa Cruz aquí en Jojutla, llegan también los ejidatarios, llegan los albañiles ayer fue la entrada de flores y la velación hoy a las 7 de la mañana se realizaron, se ofrecieron, se cantaron las mañanitas en la capilla a las 1 de la tarde será la misa principal ahí en la capilla de la Santa Cruz generalmente se ofrece también comida a las 6 de la tarde se va a realizar la procesión con la Santa Cruz aunque le quiero decir que quienes llevan a bendecir sus cruces a la 1 de inmediato se la llevan ya sea a su obra, ya sea a sus campos de cultivo porque también la Santa Cruz protege los cultivos a las 7 de la tarde habrá brinco del chinelo y mojiganga y al finalizar la quema de toritos ahí en la calle que por cierto hay juegos mecánicos también a lo largo de la calle 10 de abril, ahí donde está la capilla de la Santa Cruz también habrá baile baile con la banda Rodeo así es que todo eso el día de hoy aquí en Jojutla en la llamada zona 0 recordará usted fue la colonia más damnificada con el terremoto de 2017 gracias a una fundación se reconstruyó totalmente esta capilla para gusto para tranquilidad de toda la colonia que ahí vive, acaban de celebrar el día del niño, ayer le hablábamos de eso hoy, hoy, hoy día de la Santa Cruz ayer también hubo entrada de flores se rezó un rosario y todo está dispuesto para la gran fiesta de la colonia Zapata con motivo del 3 de mayo día de la Santa Cruz ahí está, mire, ahí están las imágenes está adornado incluso pusieron ahí de estas pantallitas que hay en la calle mire, ahí las pusieron para adornar estos lienzos de lado a lado en esta magnífica construcción que es totalmente ya de concreto quedó más pequeña pero bueno, es símbolo representa a la colonia la gente se identifica le gusta y todo está preparado ya para la misa principal y todo el jolgorio a partir de las 6 de la tarde la gente se coloca con motivo del final a partir de las 6 de la tarde cero 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 lo es gozado todo está en los chickenos